Claro que sí, Marlon, televidentes, nos encontramos a esta hora, en este punto que conecta al municipio de Barranca Bermeja con Yondó, más exactamente en el puente Guillermo Gaviria. Y es que en horas de la mañana la comunidad del municipio de Yondó decidió bloquear este sector en modo de protesta por los altos índices de inseguridad que se han presentado en esta municipalidad. Estamos actuando de esta forma porque ya nos mamamos, nos sentimos muy lastimados y que vemos que lamentablemente han pasado alcaldías y alcaldías y no le han parado olas a esta situación. Hemos tenido una ola de delincuencia, los han acechado, llegan a las casas, los amarran, se llevan las cosas, se llevan hasta los calzoncillos, porque aquí ha habido robos de hasta esa situación. Por su parte también hizo presencia el alcalde de esta municipalidad, con quienes la comunidad sostendrán una reunión hoy a las 3 de la tarde en la alcaldía del municipio, donde conversarán sobre las medidas de seguridad que se tomarán al respecto. Pero sí muy preocupado también porque es que desde hace rato se vienen presentando una gran cantidad de hurto, ya pues los delincuentes ya llegan, entran a las casas en cualquier momento, en cualquier horario. Y hoy pues hemos tenido pérdidas materiales, pero lo que queremos evitar son unas pérdidas humanas, que es lo que estamos evitando totalmente. Entonces hoy se programó una reunión a las 3 de la tarde, donde van a estar las autoridades, el ejército, policía, la armada, va a estar el secretario de seguridad de Barranca Bermeja, porque es una problemática que tenemos hoy debido aquí pues al puente que tenemos, donde fácilmente los delincuentes llegan, cometen los delitos, salen y bueno, y es como buscarle el control y la solución a esta problemática. A esta hora hay tráfico normal en este punto del puente Guillermo Gaviria y se espera que a las 3 de la tarde se lleve a cabo esta reunión, donde la comunidad expondrá su punto de vista y también las autoridades tendrán este diálogo con la comunidad. Con la cámara de Libardo Rueda les informó Alexander Castillo para Enlace Noticias. Gracias.